Hola, hola, bienvenidos a otro video más, sigo acá en Monterrey y estoy en la colonia Nuevo Repablo porque les quiero mostrar unos tacos de camarón que están bien ricos, así que acompáyanme. Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Loca, 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 te volviste loca y paraste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Y que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de hoy tengo tostaditos de ceviche, taquitos de camarón, taquitos de pulpo, taquitos de marli, tengo coctel de camarón, aguachile rojo, aguachile verde, tengo clamatos, michelada, tecatelay, indio y refresco. No sé qué quieran arruinar. ¿Qué es lo más popular que tienen? Bueno, nosotros lo principal, por lo que nos conocimos y por lo que empezamos nuestro trabajo, hace tres años iniciamos, empezamos con el ceviche, fue lo primordial, fue lo que más vendemos ahorita y lo que más gente pide. Y lo segundo, pues son los taquitos de camarón. El taquito de camarón es una tortilla de maíz y hacemos un guisa, un choriqueso y aparte lleva los tres camarones de tamaño regular. Comúnmente las personas comen entre dos a tres piezas e incluye un clamato, una michelada. No es como para comer mutres, todo está bien proporcionado, entonces para que puedan pedir. Y ya le empezamos a adquirir los taquitos de pulpo, les empezamos a adquirir los taquitos de marli, coctel y los aguachiles. El taquito de pulpo igual va con queso y el taquito de marli, pues es un guisado de marli con queso y el aguachile lo manejamos el rojo o el rojo es con chile chilpetín y el verde es con chile cerrado. Lleva también fruta, el aguachile, entonces lo que ustedes quieran pedir, la verdad todo está bien muy rico. Sí, sí, ya sé, está muy bueno todo. Bueno, yo voy a querer un taco de camarón y uno de pulpo. Ok. ¿Para usted? Ay, qué difícil. Un aguachile verde. ¿Un aguachile verde? ¿Para usted? ¿Octel? ¿Una coctel? ¿Un coctel? ¿Perfecto? Yo quiero un taco de pulpo y un micheladito, dos para ese micheladito. Ok. ¿Y de sus bebidas, muchachos? Tengo clamato, tengo michelada, tengo tecatelay, tengo indio y tengo refresco. No me puse un clamato. ¿Un clamato con qué cerveza? Con tecatelay. Ok. Yo una cerveza, este, indio. Indio y tecatelay. Una indio. Ok. No igual una indio. ¿Una indio? No. Una. Ok. ¿Sería todo o algo más? Este, bueno, el camarógrafo, falta. Un limpa con pulpo y un camarógrafo. ¿Camarón con pulpo? Sí. Ok. ¿Algo más? Dos, que sean dos. ¿Dos? Ok. ¿Y de tomar? De tomar, una cosa es porque no estoy trabajando. Viene de trabajo. Ok. ¿Algo más, muchachos? Nada más. Ok. En un momento no sepien. Gracias. Hasta luego. Y aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así podrán recibir notificación de cuando suba un nuevo video. No te olvides de dejar un like, de comentar en el video y compartirlo. ¡Suscríbete! 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 Me muero por saber qué pasó contigo. ¡Suscríbete! Está buena. ¡Suscríbete! Esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice por qué, la que pregunta por qué y cómo, Juan, no sé y dónde voy, qué mala suerte en el amor. Ya cae el merenda que ya va a probar, vamos a ver qué tal. Y ahora Erika es la tostada de ceviche. Y ahora la pivote va a probar el cóctel. No hay mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Ese que era de pulpo, ¿verdad? Estaba preparado con todo, ahí le puso de todas las salsas a mi papá, cebollita morada. ¿Qué tal está? Un cien. Y ese también es el taco de pulpo, a ver qué tal le parece a Esme. Voy a probar este de pulpo, le puse tantito aderezo de chipotle, creo que era de chipotle. A ver si no lo explican. A ver. Todo el queso, el pulpo, todo está íntimo. Sí, pues yo una vez voy a probar este de camarón. Es camarón con queso y también le puse aderezo. No sabes qué tal. Es que está bien rico. Y la tortilla está así como que doradita, tostadita. La tortilla está así como que doradita, entonces agarró este sabor más rico. Está súper recomendable. Pero está bien rico. Y así lo gustaron. Oigan, pues nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de estos tacos de comida. Espero les haya gustado el video y que no se olviden de suscribirse, es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. No olviden de dejar sus comentarios. Bye.